Bendiciones amigos, para todos mis amigos de alrededor de este mundo. Les quiero compartir hoy un versículo de la Biblia que se encuentra en Mateos 25, del 14 al 30. Esta, quiero compartírselo, se los voy a poner en este video. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así mismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quítale, pues, el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al ciervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el brujil de dientes. Amigos, poderoso, 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 poderoso. Me encantó y quise compartirlo con ustedes. Dios nos da nuestros talentos según la capacidad que Él cree y sabe que nosotros tenemos. Debemos usar los talentos que hemos recibido de mejor forma. De la mejor forma debemos usar los talentos. Hoy estoy yo analizando. Analizando, señor. Analizándolo todo de la mejor forma posible para la gloria de Dios. Debemos, debemos usar los talentos. Y cuando lo hacemos, estamos en igualdad con otros siervos. De verdad que sí, de siervos fieles y confiables de Dios. Amigos míos, me encantó. Pienso que a ustedes también les va a encantar. Porque yo pienso y digo y creo que los talentos no solo significan dinero y cosas materiales. No solo es dinero y cosas materiales. Es capacidad y cualidad. La capacidad y las cualidades que tenemos. Es decir, nuestro potencial que Dios nos da. Él nos da un potencial a cada uno. Nosotros tenemos nuestro potencial. Amigos. De verdad que la falta de conocimiento. Nos lleva a hacer cada cosa. Hay veces. Debemos siempre usar lo que se nos ha dado. Para los propósitos de Dios. Es muy importante. Siente tener presente los propósitos de Dios. De verdad que sí. Porque miren ustedes. El siervo improductivo. El siervo ese improductivo. Era improductivo. Debía de haber invertido. Como hicieron los dos primeros. Es. Invertir los talentos. Invertir en nuestra vida. No desperdiciar la vida. Qué bonito. Me quedo pensando. Que cada día aprendo más. Yo no había leído todavía. Este versículo. Amigos. Me encantó. No sé si a ustedes. Les va a gustar tanto como a mí. Es una parábola. Una lectura. Que tiene. Tiene. Del 14 al 30. Versos. Me encantó de verdad. Y la voy a volver a leer. Amigos. Gracias. 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 Señores. Gracias. Amigos. Vamos. A invertir nuestros talentos. Vamos. A. Nuestros talentos. Siempre. 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 Todo lo que hagamos. Sea. Para la gloria. De Dios. Todo. Él sabe la capacidad que tenemos. Y lo que podemos hacer. Él nos conoce. Cuando estamos. Sentados. Y cuando estamos de pie. Claro que sí. Amigos míos. Los quiero. Lean. La Biblia. Conozcan. Un poquito. Cada día más. Se los digo yo. Que ya tengo una edad. Una edad avanzada. Señores. No importa. No importa. Yo. Sinceramente. No sabía. Que a mí. Las entendederas. A esta edad. Se me iban. A. Abrir. A abrir. Abrir. Tanto. Amigo. Tengo las entendederas. Las neuronas. Están. Reboleteando. Reboleteando. Amigos. Gracias. Gracias. Lean. La parábola. De los talentos. En. Mateo. Veinticinco. Del catorce. Al treinta. Yo sé. Que Dios. A todos ustedes. Les ha dado. Talentos. Yo lo sé. Lo sé. Ustedes. Son mis amigos. Muy talentosos. Gracias. Por estar ahí. Los voy a querer siempre. Bendiciones.